Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El ejército localizó y desmanteló dos laboratorios clandestinos en donde cocinaban la droga sintética conocida como cristal. Durante un recorrido de rutina por la población de Pueblo Viejo, ubicada muy cerca de Ichaqueo, en el sur de la capital michoacana, elementos del ejército mexicano localizaron dos laboratorios donde se elaboraba droga sintética conocida como cristal. Tras ubicar un primer predio, los soldados localizaron una segunda cocina, oculta entre la maleza. Ambos lugares fueron habilitados como laboratorios clandestinos. Ahí se lograron confiscar seis reactores, 18 tambos de diversas sustancias químicas y seis costales con sosa cáustica. Según información proporcionada por las fuerzas castrenses, parece indicar que los narcolaboratorios ya no operaban desde hace algunas semanas. Tras el hallazgo de los laboratorios clandestinos, permanece un operativo para inhibir la presencia de grupos delincuenciales que aprovechan el difícil acceso a la zona para realizar actividades ilícitas. Xochitl, Nueva Cruz, Noticias Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.